Nosotros desde que arrancó el año venimos trabajando con la municipalidad en acciones articuladas. Hemos hecho en el mes de marzo la firma de un convenio de articulación interinstitucional y hemos puesto en funcionamiento una mesa de gestión local relacionada con los temas sociales, fortaleciendo también los recursos locales del municipio. Y hoy venimos a darle continuidad a eso, aprovechando también en el marco de la entrega de las cajas alimentarias del programa alimentario provincial que estamos llevando adelante la segunda ronda del año y en esta oportunidad también estamos entregando las frazadas que acompañan a cada caja alimentaria. Nosotros estamos con aproximadamente 2.500 cajas. Lo que hacemos es, tenemos puntos de entrega de manera tal de que la población pueda tener el acceso en cada lugar. Gracias por ver el video. ¡Gracias! ¡Gracias!